Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gloria y les doy la bienvenida a este canal que se llama Burgundy Shot. Ya saben que vamos a estar compartiendo tips de Reels para que ustedes lo aprendan a manejar y sean todos unos profesionales subiendo sus Reels y por supuesto teniendo más exposición y llegando a más personas en Instagram. El día de hoy les voy a explicar cómo poner los títulos, que ya saben que funciona igual que TikTok, los títulos que aparecen de repente y desaparecen de la nada y está muy chévere porque así te permite tener como un video editado y puedes ir poniendo las instrucciones de algún tutorial o de algún chiste o de lo que tú quieras hacer y me parece que es una idea buenísima para hacer más dinámicos estos Reels. Lo primero que vamos a tener que hacer es haber grabado nuestro video en ya sea directamente en Reels o haber subido desde la galería el video. Ya saben que se pueden usar las dos opciones, le pueden haber usado algún efecto, lo que ustedes quieran, pueden haber grabado diferentes momentos, ya aquí en este video yo les expliqué paso a paso cómo funciona Reels, entonces si no saben a qué me refiero pueden ir a ver este tutorial primero para que aprendan cómo manejar las herramientas básicas de Reels y una vez ustedes ya tengan listo toda su composición, le tienen que dar a siguiente la flechita de siguiente y ahí ya nos va a aparecer como si fuera una story, o sea básicamente la interfaz de las stories que aparece descargar, aparece el muñequito como para agregar GIF, algunos stickers que están allí, emojis y todo eso como la hora, los grados de temperatura que están haciendo y al lado aparece como el cosito para pintar y al lado aparece el de los títulos. Aquí en el de los títulos tenemos toda la oferta de nuevas fuentes, de nuevas letras que Instagram actualizó en su última versión y aquí es donde ustedes pueden poner por ejemplo un título, si ustedes van a hacer un tutorial o van a hacer lo que sea pues está chévere que pongan un título, lo pueden hacer más chiquito, le pueden poner el efecto que ustedes quieran, el formato dándole allí y lo voy a poner a manera de título, justo el tamaño y como pueden ver apenas termino de hacerlo, arriba les aparece encima de la línea de tiempo original que es la del video, les aparece el título, si ustedes lo tocan y se les pone en blanco, les va a aparecer inmediatamente en la línea de tiempo como unos bordes de marco para que ustedes pongan la duración que ustedes quieran, entonces en este caso si yo estoy haciendo un tutorial solamente quiero ponerlo como un título, entonces nada más lo voy a dejar los primeros segundos que aparezca, así que aparezca súper rápido y cuando él se pone ya como transparente es porque ya no está, o sea ya no va a estar apareciendo, ahí podemos añadir otro título más, lo toco y cuando lo toque y me aparezcan todos los marcos blancos, entonces yo voy a fijarme que no se cruce con el título para que no aparezcan los dos al mismo tiempo, sino que después de que se quite el título aparezca la instrucción, la primera instrucción y donde quiero que termine, luego añado otro más, nada más tienen que tocar el título si se les desaparecen los bordes blancos para que vuelvan a aparecer y simplemente le dan clic nuevamente a la A de escribir si quieren añadir un nuevo título y listo, ahí se nos empieza a reproducir el video y ustedes pueden observar cómo empiezan a aparecer uno por uno los títulos que queremos, si ustedes por alguna razón quisieran eliminarlo porque no les funcionó, porque como apenas la plataforma está en beta, está haciendo pruebas, entonces ustedes lo único que tendrían que hacer en este caso sería pararse, o sea tocar la pantalla y pararse en el título que quieren y lo tocan y lo arrastran hasta la papelera, si ustedes lo quieren eliminar, ustedes ahí pueden hacer como una previsualización y ver cómo les van a ir apareciendo cada uno de los títulos hasta el final y cuando ya comprueben que está bien, recuerden que él se les pone como transparente cuando no, o sea para indicarles que no está apareciendo en ese momento, pero es como para que tengan una guía, no piensen que porque les aparece como ese bordecito transparente y las letras como con opacidad, significa que así les va a quedar el resultado final, simplemente es como una herramienta que te va a ayudar a visualizar en qué parte tienes el título para que de esta manera tú sepas dónde organizarlo, si lo que quieres es que aparezcan todos en el mismo lugar y que te guíes, o sea es solamente una guía, ya cuando lo tengamos listo y digamos así nos gustó, solamente le tenemos que dar a siguiente y ahí en ese momento ya es que lo vamos a publicar, ese es el punto final, ahí le ponemos el título, le ponemos lo que quieran, decimos que compartir una previsualización también en el feed y listo, lo compartimos a Reels. Me parece que esta opción es increíble para hacer tutoriales, para hacer memes en video y para todo este tipo de sketches que se presentan en TikTok, que me parece que son supremamente divertidos y son lo que nos hace amar tanto esta plataforma. Espero que les haya gustado muchísimo este video, no se les olvide que ya tengo otros videos de Reels acá, para que vayan a aprender muchísimas más técnicas, no se les olvide por supuesto suscribirse a este canal para aprender todos los trucos de Instagram, de Instagram Stories y de todas las demás aplicaciones. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta un próximo video. Chao.